...secretaria de salud de la Ciudad de México, bienvenida. Buenas tardes, Joali, muchos saludos a ti y a tu auditorio. Le agradecemos mucho. ¿En qué color está el semáforo en la Ciudad de México, doctora? Pues estamos en naranja, porque nosotros tenemos esta información del número de camas disponibles, las camas que hemos ampliado y recuperado para COVID, y también la reducción de la velocidad del crecimiento. Nuestras hospitalizaciones están disminuyendo en términos de la velocidad, y de la semana pasada, que teníamos 95 hospitalizados nuevos por día, hemos descendido a 37 por día. E incluso el día de ayer, que todavía no es tendencia, pero es un buen dato, disminuyó a 27. Entonces, estos datos nos permiten señalar más la positividad que se estancó y luego comenzó a disminuir, que está en 18 por ciento y le hacemos 22 mil pruebas diarias. Nos permiten estimar que estamos en naranja. Lo que vamos a proceder de inmediato es actualizar la red IRAC para que la Secretaría de Salud Federal tenga el dato más actual de todo el despliegue de camas COVID que tenemos. Entonces, ¿la Secretaría de Salud Federal no está actualizada, tomó una mala decisión al hacer esta transición a rojo según sus estimaciones? No, ahí es un problema. Nosotros alimentamos la red IRAC y la velocidad de esta, digamos, de cómo vamos reconvirtiendo camas, recuperando camas COVID, desafortunadamente no pudimos hacerlo evidente en la red IRAC. Bueno, en un momento volvemos a esto. ¿Qué implica este semáforo naranja para la Ciudad de México y esta apuesta del gobierno federal para declararla en semáforo epidemiológico rojo? ¿Habrá algún ajuste en las medidas restrictivas? Sabemos que no van a llegar al cierre de actividades económicas como en una primera etapa, pero ¿habrá algún ajuste en este sentido? Pues nosotros estamos apostando a la vacunación, a las medidas preventivas, a la identificación temprana de casos a través de los kioscos, de los centros de salud, de los módulos de atención respiratoria del IMSS. Eso es lo que estamos apostando. Y también a la responsabilidad de las personas para entender que la pandemia sigue en el mundo, en el país, en la ciudad, que además la variante delta es más transmisible y que por lo tanto seguimos en pandemia y debemos seguirnos cuidando. Entonces, esa es la apuesta en la ciudad. Desde luego están descartados cierres generalizados y también esta parte de resguardo generalizado. Y haremos lo que estamos haciendo desde el inicio, concentrarnos en donde identificamos sitios de mayor contagio para hacer una actividad epidemiológica intensiva, una campaña intensiva y reducir la velocidad de los contagios y cortar las cadenas de transmisión. ¿Van a reconvertir más hospitales aquí en la Ciudad de México o con la ocupación que tenemos en este momento no es necesario? En este momento no es necesario. Tenemos alrededor de 6.600 camas ya para COVID y de las cuales están ocupadas en este momento 3.221. Entonces, tenemos todavía capacidad de atención. Desde luego están en posibilidad de recuperarse para atención COVID rápidamente otro conjunto de camas para llegar a la disponibilidad que tuvimos, si es que se requiriera, en enero. Pero nuestras estimaciones señalan que no será necesario. ¿En ningún momento han quedado rebasados en ningún hospital? ¿No se descarta que queden rebasados? Estamos funcionando como un sistema unificado de salud. Entonces, un hospital puede tener una alta ocupación, pensando por ejemplo en el INER, tiene una alta ocupación desde los hospitales más demandados, pero hay posibilidades de ubicar a pacientes que lo requieran, incluso cuadros muy graves que requieran de ventilación mecánica, lo podemos ubicar en otro hospital de este sistema unificado. Puede ser del INE, del Issste, de nosotros, de la Sedena, de institutos nacionales. O sea, tenemos esta capacidad. ¿En todo caso, la Ciudad de México podría regresar a clases para el 30 de agosto? Nos estamos preparando para eso. Estamos trabajando de la mano con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para tener muy estandarizados todos los protocolos de seguridad sanitaria, la capacitación y también sabemos que será un regreso voluntario en acuerdo con las comunidades escolares. Pero Secretaría de Salud está trabajando para que sea un regreso seguro y un regreso que promueva la salud. ¿Sigue siendo predominante la variante Delta, Secretaría? Sí, así es. Ya es prácticamente la dominante. Ya desplazó al resto de variantes y, por lo tanto, pues es necesario no bajar la guardia. Todas las personas vacunadas, no vacunadas, con esquemas incompletos, deben seguir usando el cubrebocas. Para concluir, secretaria, ¿qué pasa con esta comunicación entre el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Local? Es la segunda vez que pasa este tipo de situaciones. Y para serle franca, a lo mejor como ciudadanos, pues también sabemos, no sabemos exactamente qué hacer, si es un semáforo naranja o un rojo, si no están teniendo la comunicación o si tratan de ocultar la gravedad de la situación. No, nosotros lo que vamos a hacer es actualizar los datos, esto lo vamos a hacer entre el día de hoy y el día de mañana, porque hemos crecido nuestra capacidad hospitalaria. Desafortunadamente, no los pudimos actualizar con suficiente velocidad y entonces estamos calificados con esta semáforización. Pero lo vamos a hacer y la ciudadanía puede tener la certidumbre que nosotros tenemos una buena comunicación con Secretaría de Salud Federal. Estamos absolutamente comprometidos con la salud de las personas y monitoreamos todos los días. Y en este momento estamos en un periodo de desaceleración, no tan rápido como quisiéramos, pero sí de desaceleración que esperamos se mantenga de las hospitalizaciones. Y la vacunación, por supuesto, que la semana que entra ya al terminar el sábado, al concluir la jornada del sábado 14, tendremos en la ciudad al 88% de las personas mayores de 18 años con una dosis al menos y al 47% con esquema completo. Entonces, la ciudadanía puede tener tranquilidad sobre eso. Y las medidas preventivas las tenemos que tomar todas. La doctora Oliva López Arellano, gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias, Secretaría. Buena tarde. Con mucho gusto. Buena tarde. Hasta luego.